M5505, 3 millas de estipo final, servicio error terminado, contacto a torre 11855. Trabajamos a torre 11855, a la M5505, derecha 3047, próxima aproximación. Trabajamos a torre 11855, derecha 3048, derecha 3047, próxima aproximación. M5505, 3 millas de estipos finales, hasta la KMVVC, de la M5505, derecha 3048, 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 derecha 3048. N-120, N-120, N-120. 1,000 Stable, visa, guardia, contacto, check Americana 1304, runway 50, line up, copy 5L, weymark 1374 1,000 500 400 Approaching Minimums 300 Minimums 200 100 50 40 30 20 10 Speedway 5L, weymark 6T Power, man 10 10 10 10 10 15 60 100 60 60 130 300 120 130 responde Desención Americana 1374, runway 5L, wind 0702, for takeoff on urban contact, 1-2-2-0-5-8, for takeoff 5-1. Costa 821, contacto terrestre de sorvesta, 22-8, 22-8, Costa 889.